Sindicatos, empresarios y los responsables de la Seguridad Social ya han firmado el principio de acuerdo para reformar el sistema de pensiones desde este año a 2050. El pacto se ha cerrado in extremis con el objetivo de que se pueda tramitar en el Congreso, como ha reclamado Bruselas, que había condicionado los fondos de recuperación a poner en marcha la reforma. El resultado ha sido un acuerdo in extremis, con numerosas cesiones y descafeinado, que ha dejado para más adelante las principales medidas y, sobre todo, las más polémicas. Este año apenas verá a la luz la revalorización de las pensiones de acuerdo con la subida del IPC, pero quedan, para otro momento, el factor de equidad intergeneracional, que sustituye al factor de sostenibilidad del Partido Popular que nunca se puso en marcha, el cálculo de las prestaciones teniendo en cuenta los últimos 35 años, las tablas de cuotas de autónomos y el aumento de las penalizaciones a la jubilación anticipada, la medida que más tenían buena parte de los trabajadores. Los nuevos coeficientes de penalización a los retiros antes de los 65 años quedarán postergados a 2024, tal y como adelantó la información, lo que en la práctica supone un salvoconducto a la jubilación anticipada para 250.000 jubilados, en el mejor de los casos y sin tener en cuenta un previsible efecto llamada o un aluvión de retiro de los trabajadores de la generación del baby boom que ya están empezando a entrar en el sistema. En los primeros cuatro meses del año se retiraron un total de 108.324 trabajadores, una cifra ligeramente superior a los que se produjeron en el mismo periodo de 2020, pero muy similar a los que se dieron durante la última década. En los últimos 10 años se han jubilado en España más de 3 millones de trabajadores, con un constante de en torno a 300.000 por año, con un máximo en 2018 de 328.159 y un mínimo el pasado año, el de la pandemia, de 285.870 jubilaciones.